Esta larga lucha que venimos explicando, que viene de tan lejos, estalla, como vemos, en Bonifacio VIII, y el estallido final se lee en la bula Unam Sanctam, que reduce a muy poco espacio y a muy pocos pensamientos todo lo que Bonifacio VIII ha dicho y ha hecho a lo largo de estos años. Pero para entenderlo bien, conviene que recordemos todavía lo siguiente. La lucha en sí es entre lo espiritual y lo temporal. Y lo espiritual y lo temporal vienen personificados por dos personas y dos nacionalidades. El rey de Francia con Francia por nación, el papa con la espiritualidad por nación. Pero a la vez esto se contamina porque el papa, además de ser el representante y el supremo jefe del poder espiritual, tiene a la vez poder temporal. Esto es muy importante recalcarlo. Es decir, que aun cuando el papa hable de poder espiritual, tiene por debajo un poder temporal que le hace rey, es rey de los territorios pontificios, para mantenerlos cuales contra sus enemigos, que pueden ser los Colonna en este caso, o la propaganda de los franciscanos radicales, para mantener su territorio y lo tapa necesidad de dinero. Como sus territorios producen muy poco dinero, no tiene más remedio que ingresar dinero de los pueblos de Europa o de las naciones que empiezan a crecer. Aquí el problema con Felipe el Hermoso de Francia. Esta contaminación del mundo espiritual es la que no permite ser imparciales en la lucha. Porque cuando ves que el papa invoca sus derechos espirituales para intervenir en lo temporal del rey racione peccati, por la cuestión del pecado, por lo espiritual, estás pensando, pero el papa a la vez está defendiendo sus propios territorios y sus propios intereses. Eso es muy importante. Sí que es verdad. Sí que es verdad. Es decir que lo espiritual no es puramente espiritual. Igual que acabamos de decir que lo temporal no es puramente temporal. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. El papa dice, lo temporal tiene por jefe al rey, pero el rey no puede mover un pie sin que pise territorio espiritual. Y yo intervengo. El rey podía haber dicho, no lo dijo nunca, el papa tiene un terreno espiritual en el cual es el supremo pastor, el rey, pero a la vez esto espiritual en el papa está contaminado de cosas temporales en las cuales yo como rey puedo intervenir, por ejemplo, el dinero que el rey, que el papa recauda en Francia. O, por ejemplo, los derechos que el papa puede tener sobre los obispos de Francia, que a la vez de obispos suelen ser nobles con territorios propios sometidos al rey. Entonces, la lucha tiene aquí su origen y su final. Vamos a verlo con la lectura de la bula Unam Sanctam. No la pierdan de vista porque esta bula es invocada desde los dos campos, todavía hoy, y a veces con tergiversación de los principios. Por esto la leeremos solamente en dos trozos, lentamente, y la meditaremos. Lo único que hay que tener en cuenta ahora es no sólo lo que hemos dicho, que es fácil de retener hoy en día, es una lucha de intereses, digamos, espirituales y temporales, pero espirituales contaminados de temporales y temporales con repercusión en los espirituales. Por tanto, tanto el papa como el rey se equivocan al separar demasiado, pero también tanto el papa como el rey se equivocan al interferir demasiado. Puesto que el rey no permite que salga un dinero que, tradicionalmente, es del papa, puesto que el papa no permite que el rey mueva una guerra que, tradicionalmente, es del rey. Y retengan a la vez que todo esto ahora será causa de una bula que llevará toda la lucha al territorio teológico. Eso sí que es importante. O sea que la bula unam sanctam, que es pura teología y que se invoca todavía en la teología fundamental, esta bula del papa, que además es dogmática, es dogma de fe, al final, es solamente el final, esta bula del papa, que es dogmática y que crea teología, y que se comenta en teología, es el fruto de una larga lucha con los reyes de Europa. Es que una guerra puede producir una intervención dogmática. Qué curioso. ¿Ven cómo? Ahora interfiere más todavía. Si el papa hubiese terminado, bueno, no terminó, pero hubiese zanjado la cuestión con una intervención disciplinar, de derecho canónico, por ejemplo, con una excomunión del rey, por ejemplo, le llegó a excomulgar, pero no tuvo efecto. Bien, estaría terminado, dirías, el papa interviene espiritualmente contra su fuerza espiritual, contra lo material, que interviene demasiado fuerte materialmente. Pero que el papa recoja todo esto y lo lleve al territorio teológico, y además haga en teología un dogma como consecuencia de lo que está pasando, nos lleva a unas conclusiones como las siguientes, que veremos al final. ¿Con qué derecho el papa teologiza hechos terrenales? Y segunda pregunta, ¿no será que los sucesos terrenales son condicionamientos para que el papa y la iglesia descubran dimensiones que no habrían descubierto sin aquellos sucesos? Entonces tendríamos que agradecer a la agria lucha entre Francia y el papado el hecho de que hayamos descubierto un dogma nuevo, que es el que el papa va a formular ahora. Lo que sucede es que a lo mejor ustedes cuando oigan la definición dogmática del papa se van a estremecer al ver hasta dónde es capaz de llevar las cosas un papa poderoso y autocrático o autócrata como era Bonifacio VIII. Vamos a verlo. Como las cosas se ponían tensas y además el papa cada vez, cada vez, sentía más cerca de sí la tenaza, no solamente del poder jurista, el poder romanista de los consejeros del rey de Francia y la política atenazante del rey de Francia y la política de los franciscanos radicales y la política de los colonna que desde Francia criticaban al papa. Yo no he traído aquí, pero hay una lista de calumnias, de visiones que tienen los franciscanos y los colonna franceses sobre el papa le llegan a llamar hereje al papa. Ustedes, bueno, ya han oído que si es verdad el diálogo con Arnaldo de Vilanova, el papa tenía problemas de fe. Es posible que sí, es posible. ¿Y qué hay que hacer cuando un papa tiene problemas de fe? Justamente en este tiempo, como he dicho, salieron estos problemas. ¿Qué pasa con el papa que tiene problemas de fe? Hombre, si los lleva adelante los problemas de fe, el papa es hereje. ¿Y qué hay que hacer con el papa hereje? El papa no puede abdicar, decían los teólogos. ¿Hay que deponerlo? ¿Y si le depone, quién le depone? Y entonces los juristas franceses, los franciscanos y el rey de Francia llegaron a una conclusión, un concilio, que se llama conciliarismo. Y en Constanza, 1415-17, el concilio de Constanza, es un concilio que depone tres papas. Y es el final de Avignon. Son el papa de Roma, el papa de Avignon y el papa Luna, que estaba en Peñiscola, en España. Tres papas. O sea que no, el concilio no puede deponer un papa. Está condenado esto, se llama conciliarismo, está condenado pero funciona. Claro, porque decían los teólogos ya de la época, vamos a ver, si el papa cae en herejía, ¿es posible que Dios haya dejado la iglesia a merced del papa herético? Y si la iglesia tiene dos o tres cabezas, como pasó después del cisma de Avignon, ¿es posible que Dios haya dejado su iglesia a merced de tres papas que hacen y deshacen y se excomulgan mutuamente? Ha de haber una solución. ¿Cuál es la solución? El rey de Francia es el primero. ¿Qué le dice? El concilio. El concilio puede juzgar y deponer al papa. Y esta idea cunde a partir de ahora. Felipe Augusto, o Felipe el Hermoso, es el que tiene la primera idea. El conciliarismo. El concilio está por encima del papa. Y Constanza, concilio ecuménico, llegará a decir, el concilio no puede deponer al papa, debe deponerlo, cuando hay herejía o cuando hay bi- o tricefalia, tres cabezas en la iglesia. Consecuencia. Constante dice, el concilio no sólo puede deponer al papa, sino que en caso de duda, no sabemos quién es el verdadero papa. Recuerden que no está zancada la cuestión. ¿Quién es el papa verdadero, el de Avignon o el de Roma? No se sabe, históricamente. Noel Valois escribió un libro muy bueno sobre el papa d'Avignon y estudia este tema muy seriamente. No se puede decidir ni dirimir históricamente qué línea de papas es la verdadera, la de Avignon o la de Roma. No se sabe. Pero entonces la iglesia no sabe cuál es la cabeza. El concilio de Constanza dice, en cuestión de dudas, el concilio no sólo puede juzgar al papa, sino que le puede deponer. Y tiene tanta fuerza el concilio, que en caso de dudas, si los papas fueran dos o tres, como en aquel caso, los puede deponer a los tres. Y así asegura que por lo menos el verdadero también se depone. Es decir, que el concilio tiene mucha fuerza. Bueno, pues esta idea del conciliarismo o del concilio que juzga al papa parte de esta lucha contra el rey de Francia. Fue el rey de Francia con sus especialistas en derecho, los romanistas, sobre todo con Nogaret y Pérdibois, el que propuso por primera vez a los teólogos la idea del concilio superior al papa. Decía todo esto para que, a través de esta evolución tan larga y este titubeo tan largo, veamos por dónde corre y crece la iglesia. Hoy en día, esto si no se explica bien, no se entiende, y la mayoría además ignoran que esto haya sucedido en la iglesia. Ya ha sucedido, y para positivo, para unas conclusiones positivas. Viendo que las cosas llegaban al extremo y que el papa, como digo, se encontraba acosado, tanto por los poderes espirituales de los franciscanos, que cada vez son más poderosos al predicar la pobreza radical, que el papa no practica porque es poderoso como terrenal, cuanto por los especialistas en derecho del rey, cuanto por el poder temporal del rey, que tiene confiscado el dinero que antes iría al papa. Al final el papa se vio muy acosado, era al final de su vida ya, y el 18 de noviembre de 1302 largó la siguiente encíclica que se titula Unam Sanctam. Unam Sanctam es la iglesia, que la esposa de Jesucristo es una iglesia santa, Unam Sanctam Ecclesiam, es siempre, desde siempre, un dogma de fe. Muy bien. Pero ahora veamos a dónde llega el papa. Todo lo dice teológicamente, se entiende, pero por debajo, todo el rumor de las pretensiones contra el rey de Francia. La iglesia es una y santa. Y al final de este párrafo dice, Credimus et compitemur, creemos y confesamos, extra quam nulla est salus. Extra ecclesiam nulla salus. Confesamos que una es la iglesia de Jesucristo, fuera de la cual no hay salvación ninguna. Esta moza lo vuelve a un instante por esta afirmación y la que vendrá al final. Fuera de la iglesia no hay salvación. Espero que por los cursos que hemos dado ya, ahora vean ustedes las dimensiones que esto tiene. Fuera de la iglesia no se salva nadie. Todos los no cristianos de nuestra época no se salvarán. Hay que sacar las consecuencias. Lo tenían muy claro los medievales. Recordar que en Europa todo el mundo era cristiano. América no estaba descubierta. Y en Europa era toda cristiana. No había más que algún hereje despistado. Es un mundo unitario el mundo europeo. No lo perdamos de vista. Por tanto, era fácil decir y la gente dice bueno, sí, claro. El único que no pertenece a la iglesia es el tonto del pueblo y usted que se condene no pasa nada. Pero hoy en día cuando el cristianismo se ha reducido esto suena totalmente diferente. Es decir, que si estamos cinco mil millones de habitantes y los cristianos católicos nos llegamos a mil millones, en este momento viven en la tierra cuatro mil millones de personas que se condenarán. Pero esto no es solamente así. Y todos aquellos que vivieron antes del cristianismo están todos condenados. Esta iglesia nula a salvos. Y la iglesia empezó con Jesucristo tirando largo o quizá con los apóstoles. Qué curioso. Y no le temblaba la mano a Bonifácio. No, no. Estaba absolutamente convencido. Y los medievales suscribieron esta idea. Por eso se ha predicado hasta hoy. Hasta hoy. Ustedes habrán leído también el padre Rodríguez, el jesuita, en el ejercicio de perfección. ¿Qué dice así? Sin titube en el padre Rodríguez. Es de hace 300 años largos. Pero en fin, es de hace dos días. Dice, ¿de qué le vale a Virgilio haber escrito la Eneida si está condenado? No le tiembla al fósforo. Claro. ¿Y cómo sabe el padre Rodríguez que Virgilio está condenado? Porque no era cristiano. Esta Ecclesia nulla salus. Y de qué le vale a Homero a ver si están los versos tan hermosos de la Ilíada y la Odisea. Si al final quema en el infierno. Y de qué le vale iba diciendo una meditación de qué le vale. Y no dudaba ni un momento. Esto ha durado hasta ahora. Yo todavía casi llegué a estudiarlo así. Ahora ya hace una serie de años que no. Pero sí, sí se enseñaba en teología extra Ecclesia nulla salus. Y pienso que todavía quedan cristianos un poco mayores que lo están pensando así. Los no cristianos no se salvan. Esta Ecclesia nulla salus. Esta expresión es famosa, ha durado hasta hoy y Bonifacio VIII llegó a ella para decir sencillamente que los que están fuera de la Iglesia no tienen salvación posible. Y como había excomulgado al Rey Felipe, ya me dirás el Felipito dónde queda. Condena. Ya olía a infierno, a Chamusquina. Ya, en vida. Ya olía. Menos mal que el Concilio Vaticano II de nuestros tiempos en la Lumen Gentium aclaró que esta idea se debe, se puede, no se debe decir, pero si se dice hay que explicarla y eso es verdad. Sí, posiblemente fuera de la Iglesia no se salva nadie, pero la Iglesia son todos aquellos que siguen su camino humano con sincero corazón. Desde Adán, fíjate Adán, Adán, el paleolítico número uno, desde Adán hasta el último hombre de la Tierra pertenecen a la Iglesia. Si buscan a Dios sinceramente. Eso está bien. Entonces sí, se puede decir que Bonifacio tenía razón, fuera de la Iglesia no hay salvación. Lo que pasa es que la Iglesia de una forma muy jurídica y muy determinada. Los bautizados. Y hoy el cristianismo ha evolucionado tanto que todos decimos que no basta bautizarse para salvarse, es decir, se puede pertenecer a la Iglesia y condenarse y se puede no pertenecer a la Iglesia y salvarse. Se puede ser cristiano sin ser cristiano y se puede ser cristiano sin ser cristiano. No significa lo mismo. Se puede no ser cristiano y ser cristiano y se puede ser cristiano y no ser cristiano. Eso estamos diciendo. Esta es una afirmación. Para demostrarlo, Bonifacio VIII habla, como Mateo de Acuasparta, de que la Iglesia es tan total que no solamente no hay salvación fuera de ella, sino que además todo poder está dentro de ella. Y que por tanto los reyes o no tienen poder o lo tienen de la Iglesia. La espada temporal que la Iglesia les ha dado. Porque la espada, las dos, la espiritual temporal son de los discípulos de Jesús, de los creyentes y del Papa concretamente. Y dice el apóstol, no es potestas ni si adeo. No hay poder que no venga de Dios. Pero Dios tiene un vicario en la Tierra que es el Papa. No hay poder que no se reciba por manos del Papa. Convencidamente. Denle la vuelta al argumento a ver si sale. ¿Todo poder viene de Dios? Pues sí, evidente, esto está claro que sí. Y insisto que hoy esto tiene una explicación muy bonita. Por ejemplo, que diga un comunista, jefe del Estado comunista, que su poder no viene de Dios. Claro que a él si es comunista y ateo no le importaría lo que diré, pero teológicamente esto es muy serio. ¿Puede haber en la Tierra poder que no venga de Dios? Si contestas que sí, te has hundido. Porque dices que estás ejerciendo un poder que no tiene que ver con Dios ni con la trascendencia, es un podercito. En cambio, si yo digo, no, no, todo poder viene de Dios. Engrandezco el poder, todo poder viene de Dios. Un jefe comunista tiene algo que ver con Dios. Su poder, aunque él no lo sepa ni lo crea, le une con Dios. Es tan grande el poder que viene de Dios. Es la apología del poder. Todo depende de cómo se entienda. Non es potestas ni siadeo define Bonifacio VIII. Todo poder viene de Dios. Lo que pasa en la consecuencia ahora es muy medieval. Y el Papa dice, todo poder viene de Dios, pero Dios tiene un vicario en la Tierra, que soy yo. Luego, todo poder viene de Dios a través de mí. ¿Lo ves? ¿Lo ves el Felipe de Francia lo que debe aprender? Que si tiene poder, y lo admite Felipe sin duda, todo poder viene de Dios, lo admite sin duda. Bueno, pues sí, todo poder viene de Dios y Dios trabaja a través del vicario de Cristo en la Tierra, que soy yo. El poder que tienes, Felipito, es mío. Por tanto, no se puede luchar contra el Papa sin perder el poder. Y además, dice Jeremías, los textos bíblicos definen, esto ya es de Hugo de San Víctor, esto es francés, lo que pasa es que Felipe había perdido de vista a estos franceses de los tiempos de San Bernardo. Hoy te he constituido sobre las gentes y los reinos, dice Jeremías al Papa, fíjate, dice el Papa que lo dice al Papa, este constituido, te he constituido sobre poderes, sobre los reinos y sobre las gentes. Porque en verdad, la espada o el poder espiritual, el poder espiritual, tiene, el del Papa, tiene dos vertientes, una, instituere potestatem temporales, utzit, et judicare, si bona non fuerit, magistral, esto es de Hugo de San Víctor, está copiado, el poder espiritual, tiene dos vertientes, dos atribuciones, primera, instituir al poder temporal, para que sea, esto es contribuyente a lo que hemos dicho, el poder, todo poder viene de Dios, el poder temporal, el poder del rey, para ser, para ser poder, el poder del rey, para ser, ha de ser instituido por el poder espiritual. Por tanto, instituere utzit, el poder espiritual, instituye el poder temporal para que sea. Y segunda vertiente, y juzgarlo, si no se porta bien. Entonces, el poder espiritual es el que hace que sea el poder temporal, y el que interviene juzgándolo, al poder temporal, si no se porta bien. ¿A quién le toca, por tanto, instituir a los reyes de Francia? Al Papa. Y si el rey de Francia se porta mal como un travieso niño, pues al Papa le toca juzgarlo y deponerlo, si hace falta, como un niño, como enverso. Y además, queremos recordar, sigue la bula y termina, que Jesucristo ha dicho, todo lo que atares en la tierra, quedará atado en el cielo. Y no se lo ha dicho al rey de Francia, sino a su vicario en la tierra. Todo lo que atares en la tierra, quedará atado en el cielo. Y lo que desatares, fíjense los textos bíblicos como son manipulados por la teología. Es importante ver cómo la teología se hace con los textos y de buena voluntad, según los estudios de cada uno, lleva a estas conclusiones. ¡Gracias! ¡Gracias!